Este reporte para Prensa Unidad, nos encontramos con los médicos y trabajadores de la salud frente al piquete de la Guardia Nacional. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. Buenas tardes, nos encontramos frente al piquete de la Guardia Nacional. ¿Qué les dicen los efectivos de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué impiden este paso? Es que lamentablemente no dejan pasar a nadie. Entonces aquí estando las personas que pueden salvaguardar su vida, ellos son también pacientes, ellos tienen hijos, abuelos, nietos, que son pacientes también, no podemos seguir manteniendo esta farsa donde están muriendo cantidades de venezolanos por falta de insumos médicos, por falta de medicamentos. La farmacia de alto costo tiene un 90% de existencia nada más. Eso significa cantidades de muertes que se van a suscitar en estos momentos en el país. ¿Qué le dicen ustedes del sector de la salud a las Fuerzas Armadas ante esta represión y este obstáculo el día de hoy? Que dejen llegar a los profesionales del sector salud, al pueblo venezolano, a las camareras, a los camilleros. ¿Cuál es el diálogo que me manifiesta? Lo que nosotros queremos es decirles, no hay insumos médicos, no hay medicamentos, no hay reactivos. Hay que luchar porque esto cambia, porque siguen pagando con vida todos los venezolanos. ¿Y su nombre y su apellido? Freddy Ceballo, presidente de la Federación Farmacéutica. Bien, escucharon palabras entonces del doctor Ceballo acá en este reporte para Prensa Unidad. Recordamos, nos encontramos frente al piquete de la Policía Nacional Bolivariana que ha obstruido el transcurso de esta manifestación que tenía como destino el Ministerio de Salud en Plaza Caracas.